¡Suscríbete al canal! Y con Freak'n Chicken, también conocido como Juli Y bueno, ellos me están escuchando a mí, ellos están muteados, estamos en TS Y ellos me van a hablar por Minecraft porque es así, es más cómodo y ellos a mí me están escuchando ahora mismo Así que nada, os invito a todos los que queráis participar a esta serie, que es una serie no premium Tendréis la IP del server en la descripción Y bueno, estad atentos, sobre todo es muy importante que me sigáis en Twitter porque es en la red social Donde diré cuando juego y todo eso Si estáis conectados, pues os pasaré un TS, hablaremos un poquito, como he hablado con Jacob y Juli antes de empezar Y bueno, les he pasado la IP, les he invitado a la faction y bueno, construiremos una base entre todos los suscriptores Haremos un montón de cosas, os iré explicando los comandos Y nada chicos, bueno, esto se trata, pues es como un survival pero por equipos, por así decirlo Más o menos de forma resumida Y lo que hay que hacer es, pues, es hacerse una base e intentar, pues, ir chetándose y todo el rollo Y ahí va habiendo eventos y un montón de cosillas Así que nada chicos, que os parece si vamos empezando Y salimos Veniros por aquí, más que nada porque aquí hay dos full diamantes y me da un poquito de respeto Así que vamos por aquí Y yo creo que podíamos ir a... No sé, a coger un poquito de... Cuidado, por aquí ya empieza a haber PvP Jacob, vete Le va un poquito lag Vale, no puedo atacar aquí a Juli, eso está bien porque es de mi faction Y nada chicos, que os parece... Hay una... Hay comandos que luego podemos poner una home en el faction y todo el rollo Y... Y nada, ahora yo creo que lo suyo sería buscar algo de madera Y... No sé si hay TPA A ver, Juli, mándame TPA A ver Por si acaso... Y luego todo está aquí Sí, 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 hay TPA Vale, vale, vale Pues... Pues ya está No te voy a aceptar porque estás aquí Madre mía, todo lo que hay aquí O sea, tendremos que alejarnos bastante Porque si queremos conseguir una... Una buena... Un buen sitio Para... Bueno, yo voto por hacerla... Hacerla subterránea, yo creo Vale, os he perdido Vale, estáis ahí, estáis ahí Si... Si os quedáis atrás Pues... Jacob, si te quedáis atrás Mándame TPA y... Y ya está No pasa nada Y... Eso chicos Si queréis... Jugar con... Conmigo Formar parte de la faction Pues de vez en cuando Grabaré con los suscriptores que estén conectados Y... Y... Y nada Simplemente eso Con... Bueno, los que estéis más activos y atentos Pues... Cuando avise para jugar Y estéis por ahí Os paso un TS Hablamos y... Y preparamos todo Y... Y hacemos la facción Eh... Así que nada Chicos Yo creo que ahora Vamos a buscar un... Un sitio, yo creo Para... Yo que sé Para empezar a trabajar Conseguir un par de recursos Y... Y ahora venimos Chicos, porque Madre mía O sea... De momento Está esto todo súper grifeado Y va a haber que encontrar Un buen sitio Vale, chicos Pues estamos... Hemos estado Cogiendo madera Hemos cogido un montón de madera Y yo he grifeado una base Bueno, que ya estaba grifeadísima Pero... Bueno Que... Que me ha llevado un... Con bastantes cositas Había un ender chest Y me he... He podido coger Los ocho de obsidiana Y... Algo de redstone Así que... Bueno Ahora que tenemos Eh... El temita este De... Mira aquí Es que hay un montón De... De mundo explorado Ahora que tenemos El tema este todo De... Bueno De los recursos Yo ya voy full... Full inventario Lo tengo lleno Pues... Eh... Encontrar un sitio más Para establecerse Estaría bastante... Bastante bien Eh... A ver... Si... Bueno Si os perdéis Pues me... Me mandáis TP Y ya está Eh... Ah, tienes... Vale Pues... Bueno Eh... Sí, si tienes espacio Pues... Bueno, a ver Yo también tengo Un montón de cosas inútiles En el inventario, eh Que puedo tirar Que no pasa nada Esto así Comida Vale Mándame TP Jacob Please Y... A ver Si encontramos Un sitio decente Para... Para establecernos Un océano Estaría bien Porque nos pondríamos Meter debajo Wow Es que hay bases También... Eh... Aéreas Aquí estoy viendo Una base Aérea Vale Vamos a aceptar Y... Toma comida A ver Te doy Esto así Y esto así Vale Y... Eh... Mira Aquí hay un poblado Vale Es que este desierto Es enorme También aparte Y aparte Hay como biomas Personalizados O sea Donde cogimos madera Los árboles Serán súper extraños Y... Y bueno Eh... Está bastante bien De momento me está molando Se coge... No sé Los recursos Se cogen bastante rápido Lo malo es que Ya está todo Bastante avanzado Entonces para conseguir recursos Va a ser esto Bastante complicado A ver Vamos a ver Que... Que nos encontramos Por aquí También podemos ir Explorando Bases Mira Aquí hay madera Y esta base Igual tiene algo A ver Tiene pinta De que está Toda grifeada Eh... Yo creo Ah mira Tienen el territorio Anda Mira Tienen el territorio Marcado Vale O sea Que si tenemos Una... Vale 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 Si tenemos una Facción Eh... Es territorio Que nadie puede Destruirnos A ver Vamos a ver Ostras Es que Fijaos Veis Estos biomas Uy Se va Se va Bueno Encantado Eh... Cuando Te pases Por aquí Cuando Si de vez en cuando Te vienes a la Facción Pues ya sabes Bueno Se ha ido Pero bueno Supongo que verá el vídeo Y evidentemente Podéis jugar Fuera de cámara Aunque yo no esté Chicos O sea Si queréis jugar Sois miembros de la Facción y tal Mira ese carbón Que hay por ahí Si que lo voy a coger Si queréis Eh... Yo también jugaré Algo fuera de cámara Eh... No grabaré todo Evidentemente De vez en cuando Pues os avisaré Podremos jugar Hablar Charlar De nuestras cositas Yo creo que es una iniciativa Bastante Chula Que bueno Me recomendó un suscriptor Porque Yo tenía pensado Hacer una serie con suscriptores Pero en Skywars Con Con Yo que sé Partidas de Skywars Y no premium O cosas así Pero un suscriptor me dijo Oye ¿Y por qué no te juegas Unas factions? Y Y la verdad Pues me ha molado la idea Y aquí estamos Así que nada Ahora habría que Bueno Estas zonas ya no parecen Tan grifeadas Eh... Y se está haciendo de noche Podríamos Climear un chunk A ver Vale Vamos a ver Vamos a alejarnos Un poquito más Y... Y a ver que A ver que encontramos Mira aquí hay Mira aquí hay un pilar No sé Eh... Juli Creo que está Bueno no sé dónde está Pero bueno Me mandará TP Supongo que estará Ahí haciendo sus cosillas Vale Vamos allá Vamos a venirnos por aquí Vale TP Ahí te acepto Y... No sé Yo quiero ver Qué hay después de esto Aquí hay un bioma Ya más... Más denso Yo creo que este sitio Bajo tierra Estaría bien Eh... No sé Es que aún hay bloques Mira ahí hay Hay una montaña Esa montaña tiene buena pinta Vamos a... Vamos a la montaña Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Puede tener algo O no Pero el cofre me lo llevo Estoy... Robando todo O sea Todo lo que... Todo lo que puedo Lo robo Porque ahora Bueno Al principio siempre Vienen... Vienen bien los recursos Es que fijaos Mola un montón Por el tema De los biomas Eh... No sé Estos biomas Que... No sé si es Algún plugin O si es así Creado por ellos Pero fijaos Cómo molan Estas montañas Bueno Se ven raras Porque en mi texture pack Esto es azul Y normalmente se vería gris Pero... Mola tío O sea Me mola Me mola bastante Este server Así que bueno Eso ya os digo Si estáis atentos Y bueno Y queréis participar en la serie De vez en cuando Salir en el canal Y yo que sé Pues charlar Hablar un ratete conmigo Pues... Eh... Pues estaría bien Así que... Nada Eh... Vale Yo creo que Por aquí es una buena zona Juli No sé que te parecerá a ti Pero a mi esto me mola Por ejemplo Podríamos hacer una bajada Por aquí A ver Yo si pongo F-claim Aquí que pasa F-claim You claim at land For your... Eh... Vale Entonces Ve... Ve... Eh... Vale Vamos a bajar por aquí Eh... Espera 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 Eh... ¿Tienes pala? Eh... Para coger... Coge... Vale Eh... Puedes hacerte un... Bueno, espera un momento Para... Vamos a bajar Y... Y vamos a dejar esto Como si quedase natural No sé si me explico Como si aquí no pasase nada Vale Vamos a ver Por ejemplo Podemos poner esto aquí Así Pon la mesa de crafteo A ver Bueno, no Así Vale Y me sigue faltando Uno Vale Ya está Vale Pues métete aquí abajo Joli Ahí Aquí abajo Y vete picando Así de dos Vale Y ya está Vale Voy a... Espera Espera un momento Vale Voy a iluminar Porque la gente ahora no estará viendo Y... Espérate un segundo No bajes más Porque quiero ir rellenando con... Con cobblestone Bueno Vamos a poner aquí una antorchita Vale Ya puedes ir bajando Ahí está Bueno Yo creo que... A ver Así Y... Así Yo creo que así ya está Ya podemos ir bajando a saco Baja de dos Eh... Ten cuidado Sabes Por si... Por si acaso pasase algo A ver Que yo creo que no debería pasar nada Pero... Esto sí Y vamos a ver A qué... Vale Vamos a ver la altura Buah Estamos muy altos Eh Podemos bajar un montón Así que nada chicos Vamos a... Vamos a bajar Y... Bueno Voy a coger el carbón de paso Y... Nada chicos Cuando estemos abajo Pues... Pues ya seguimos Anda mía Oro Genial Pues esta zona... Esta zona me gusta Lo suyo sería alejarse un poco de la ravine Y... No sé si me ves Eh... Yo... He bajado Mira Iron 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 El iron viene genial Se ve que esta zona está sin explorar Lo cual Nos viene Muy Muy Pero que muy bien Vale Tengo que tirar algo Esto mismo Y esto mismo Iron Vale Si estás por aquí Vale Entonces yo lo que haría sería meterme por aquí Lol Y esto Vale Y vente Y tapar aquí Y esto no sé qué es Voy a subir un momento Porque Vale no Simplemente la generación así Vale Ya me estaba asustando Bueno Por lo menos he encontrado iron Y... Eh... A ver qué tal A ver qué tal Y ahora Acry 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 Aquí podíamos hacer Eh... Ya la... La faction Sin más O sea que Genial Simplemente habría que Abrir aquí un huequito Eh... Poner el Set home Y... Y ya está Y ya tendríamos nuestra Faction Hecha Eh... Espera F1 Climb You don't own this land Vale, claro Es que lo he hecho mal Porque nosotros ya teníamos un... Un chunk Entonces ¿Podemos tener otro...? Sí Eh... Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Vale Porque aquí Eh... Chunk Vale Vale, 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 vale Pues ahora chicos Eh... Vale Pues voy a estar aquí con Jolie Eh... Preparando esta zona El chunk Este de aquí Y... Y nada Y ahora... Ahora venimos Que también quiero hacer unas pruebas de seguridad Por si acaso Vale chicos Pues esta es la zona que queda Más o menos Ahora lo que queda Es hacer un set home Para que... Para que cada vez que queramos venir aquí Pues... Eh... Simplemente Salgamos O sea Salgamos aquí cuando Cuando queramos venir Y ya está Entonces yo voto por ponerlo aquí Y no sé Decorarlo un poquito Ya que estamos Entonces podemos hacer esto Y podemos ponerle Eh... No Ya sé como lo voy a hacer Con esto Y con esto Así Para que quede más o menos bonito Vale Lo tengo hecho ahora mismo Eh... Ahí Y... Y... Eh... Así Y así Y luego ya Esto ya lo decoraremos Pero por lo menos O si no Al revés Quita las escaleras Por fin si puedes Vale A ver al revés Así Como te gusta más Vale Tenemos un problema O sea No Esto no puede ir aquí Quita las escaleras Por fin Porque aquí Eh... En... Donde están las antorchas Va la pared Porque este bloque Estos bloques de aquí Nos los pueden romper Porque no es No es de nuestra faction Eh... Entonces Aquí Podríamos poner Pues madera ¿Sabes? Así por aquí Y ya Así Y así Y así Sí que dejarlo Listo Eh... Dejarlo Decoradito Y poner aquí Ahora El tema este Y ahora Esto sí Esto sí A mí La verdad No sé Cómo me gusta más Yo creo que sí Me gusta más ¿Cómo lo ves? Así Así Vale Como veis chicos Tengo otra armadura de iron Y otro kit Eso es porque he puesto Barra kit Member De miembro Tengo que preguntar Si hay rango youtuber Que lo preguntaré Y... Y bueno Entonces ahora Yo si pongo aquí F Set Home Vale Ahora si pones Barra F Espacio Home Deberías ir Al cubito ese A ver Sí Sí, sí Ya lo he comprobado yo Vale Tardas Tardas cinco segundos Y te tienes que quedar Quietecito Y ya está O sea Ya tenemos aquí Nuestra Nuestra Faction Para venir aquí Cuando queramos Lo que sí Voy a rellenar esto Ya que estamos Y dejarlo bien Porque No sé Ya que Tal He dejado la antorcha Ahí metida No sé Y aparte tenemos Madera bastante Yo creo Aún Bú Aún hay aquí más Vale, vale Sí Hemos cogido un montón De madera Mira la cual nos ha venido Genial Vale, vamos a poner Eso Antorchitas Ahí lo llevas Y aquí Uno más Y listo Bueno, ahora haría falta Decorar el El suelo El techo sí que Molaría hacerlo De uno más de alto Porque si no parece Súper incómodo Y Y nada chicos Este episodio yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Me ha molado muchísimo Y la idea de la serie Me mola también Espero que Bueno Como por Twitter No me sigue tanta gente Pues No os habréis enterado Muchos Pero ahora que Ya lo he subido a Youtube Espero que Que os mole Que Que os intereséis En participar Y todo el tema Que bueno A mí me gustaría mucho Pues el tema de De Hacer crecer esta faction ¿No? Con vosotros Y nada Gracias a Jacob Y bueno Jacob se ha tenido que ir Pero gracias a Jacob y a Juli Por Like Por Por haber estado En el episodio de hoy Y Y nada Chicos Ya sabéis Like favoritos Comentáis Nos vemos en próximos vídeos Y hasta otra Adiós Y ya sabéis